Muchísimas gracias y muy buenos días, bendiciones en este lunes a propósito de que de este tema que se ha referido a tanto Alberto Caminero como Don Percio de la situación que se vive en Manabao mientras se mantienen detenidos los campesinos en la Ciénaga de Manabao que denunciaron corte y quema de árboles y títulos falsos. El Ministerio de Medio Ambiente ordenó investigar la situación en la zona. Un equipo de las direcciones de jurídica y de fiscalización del ministerio realizan las indagatorias correspondientes para imponer sanciones y proceder legalmente ante cualquier afectación de los bosques y las fuentes de agua en la Ciénaga, en Arroyo Frío y en Manabao. Y cambiamos de información y es que señores, a cinco días del paso de la tormenta Franklin en el país, pues residentes de la comunidad de Brisa 12, eso es en el distrito municipal La Victoria, en Santo Domingo Norte, siguen incomunicados. Y es que el puente es que los comunican con algunas localidades como el Aguacate, Matamamón y otras. Quedó sumergido en el río, por lo que para pasar deben hacerlo en caballos, yola o arriesgarse a pies o pagar 300 pesos a un motocochista para para cruzarlos pues a otro lado. Y en otro tema, los moradores de la calle Belén, esto es en el sector de la venta en Santo Domingo Oeste, denuncian que las alcantarillas del sector están tapadas de materiales de construcción, situación que provoca inundación de ese sector cada vez que llueve. Aseguran que los desechos que han tapado las alcantarillas han sido lanzados por obreros que elaboran en la construcción de la línea del metro, que va desde kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta los Alcarrizos. Y otros que se quejan son los residentes en el kilómetro 8 de la Independencia, el sector Enriquillo, y piden a las autoridades el suministro de agua potable, aseguran que tienen más de siete meses sin el preciado líquido, que para poder realizar sus labores cotidianas pues tienen que pagar dinero de los recursos que pues tienen disponible para cumplir con otras necesidades básicas. Y ahora nos vamos a Elías Piña, y es que en esa zona fronteriza específicamente los residentes y también comerciantes de la comunidad de Hato Viejo de Bánica están solicitando la intervención urgente de las autoridades locales, aduanales y del gobierno central, la reparación de sus caminos vecinales y por consiguiente regularizar el comercio en los últimos meses ha aumentado considerablemente. Y hablamos ahora un poco de justicia y es que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís declaró en rebeldía al imputado Pedro Alejandro Castillo, conocido como Quirinito. Recordamos que Quirinito cumplía una condena de 30 años de prisión por el asesinato en el 2008 del español Gustavo Adolfo Cervantes. En el 2003 el tribunal colegiado de Baní le redujo la pena a 20 años a cual cumplía en la cárcel de Najayo y sin embargo en el 2017 fue declarado muerto y se fugó del país. Hasta entonces no se sabe nada de él. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses aseguró que hasta el momento ha identificado y entregado a sus familiares 15 cadáveres de las personas que fallecieron durante la explosión registrada el pasado 14 de este mes en una zona comercial en la provincia de Santiago, específicamente en ese municipio. Y bueno, y en un hecho lamentable, un prestamista murió de un balazo en la cabeza durante un incidente ocurrido en el sector Cabón, eso es en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. La víctima fue identificado como Edson Miguel Cuello, de 25 años. Los incidentes en la zona donde ocurrió el hecho aseguran que se trató aparentemente de un asunto pasional. Y bueno, con esta información pausamos, pero quédese con nosotros que en breve las entrevistas aquí en Matinal.